¿Qué tal todos chicas y chicos? Pues hoy os traeré un vídeo de presentación sobre el Battlefield Pro for Free. Sí, Battlefield Pro for Free. Ya os escribiré bien en la caja de Pandora como se llama correctamente y así podéis registraros en el juego y podéis jugar el juego. Pues hoy quiero enseñaros mi personaje, bueno no enseñaros mi personaje, sino de cómo va el juego. ¿Qué beneficios tiene? Pues en este mes están regalando armas gratis para siempre o para 7 días o un día y también casco, como veis el mío tiene una máscara y esta boina pues me la han dado por jugar a la beta ya al principio. Podéis ser ruso o ser norteamericano, lo típico del Battlefield. Pues el juego está, ya jugaré un gameplay, haré un gameplay del juego para que veáis los gráficos no están mal para hacer un juego gratis y bueno también tiene, mira tengo aquí las armas, podéis mejorarlas, comprarlas, comprarlas también con dinero de verdad y con dinero del juego que saquéis en las partidas. Se gana muy poco pero bueno es así los juegos gratis que se tienen que beneficiar de alguna manera, por eso son gratis. También podéis bueno comprar armaduras, ropa y tal para hacer más bonito el personaje. Bueno el mío está con una máscara, en realidad es así de feo, venga se lo quito a ver. Esta máscara me la, bueno me la han dado por, a ver se lo quito, pues sí ahora se lo quito. Me la han dado por, bueno pues en lo que os dije que hay como varios, bueno ya está durando mucho, están dando, están dando muchas cosas gratis y tal y pero bueno por día, esto lo tengo por 7 días esta máscara que me he quitado, la boina para siempre que ya que la beta la han regalado y tengo también estas armas, la carbine y la, y cual más y esta, la stunger, que a ver si se pronuncia así, stunger, stunger, sí, pues esta que también me la han dado para unos días, 7 días y 7 días y espero aprovecharlas del todo. También me han dado, bueno crédito, para sacar el 100% del crédito, por ejemplo si gano 50 puntos, pues me darán 100 puntos. Está muy bien, para 30 días y bueno aquí también para mejorar las, esto es para mejorar las, nuestro personaje y yo lo tengo mejorado, pero bueno no de muy buena manera la verdad, ya que me lo creé hace un, hace un tiempo ya, hace bueno, tiene mucho tiempo esta cuenta, pero no me quejo, me va muy bien las cosas que le he subido, le he sacado el, 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 el juguillo y, y no, no, no me arrepiento, pues aquí está lo, como... Ahora mismo si, haré un, 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 un vídeo sobre el juego y veréis los gráficos y tal y ya vosotros jugaréis. Y bueno, que vaya bien y hasta otra.